Nostalgia Aún sufro, sufro otra vez Oh, que no ves que él no ha de volver Nostalgia No me hagas llorar Porque recordar lo que quiero olvidar No me ha quedado ni su amistad Nostalgia, déjame en paz Preocupas mis días y perturbas mis noches Y cuando sueño no, de esos sueños ya no más Nostalgia Oh, aunque él se fue Yo quiero olvidar que me equivoqué Oh, que no ves que me haces a mí Nostalgia Nostalgia, déjame ir Preocupas mis días y perturbas mis noches Y cuando sueño no, de esos sueños ya no más Nostalgia Nostalgia Oh, aunque él se fue Yo quiero olvidar que me equivoqué Oh, que no ves que me haces a mí Nostalgia 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 Nostalgia